Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mi chibi saco noé, mi anadí coi siuñalo Shani ya ítemo, mi anadí coi siuñalo Shani ya ítemo, mi anadí coi siuñalo Mi chibi saco noé, mi anadí coi siuñalo Mi chibi saco noé, mi anadí coi siuñalo Shani ya ítemo, mi anadí coi siuñalo Shani ya ítemo, mi anadí coi siuñalo Música Música